Eso solo saben los palestinos. Los palestinos cada día saben que hoy han muerto 581 personas, de los cuales 700 son niños, más o menos. Perdonen el chiste. Nadie en el mundo puede saber cuándo hay gente muere en una guerra, ese día, el minuto, pero los palestinos sí. Y la BBC se los cree, porque todo el mundo sabe que por supuesto jamás dicen la verdad, evidentemente. Ahí estamos. Pero en cambio, en la revuelta de Irán, ¿cuántos murieron? Oficialmente Irán reconoció alrededor de un millar de muertos, es decir, de mujeres y de jóvenes estudiantes manifestándose en la calle. Reconoció un millar, póngale unos ceros. Eso es Irán, ¿eh? Irán es un país extraordinario. El problema es que los ayatoros son lo peor del mundo. Es que estos tienen un lío mental desde hace mucho, ¿eh? Desde hace mucho. Bueno, entonces... Ah, sí. Esto es el 7 de octubre. Es ponernos ante nuestra cara la imagen, primero, de que la idea de matar masivamente a judíos está viva. Ver miles de personas, 3.000 tipos, yendo a matar, a matar, con el gusto de matar, con el deseo de la sangre. Y entrar en una habitación y ver a una familia durmiendo y matarlos a todos. Y llegar a degollar niños y violar a todas las mujeres que podían de la manera más brutal y atroz. Y estar orgullosos y llamar a su papá, he matado a cinco. Y papá decir, qué orgulloso estoy. Esto es el fin de la civilización. Es el mal puro. No me imaginaba verlo de esta forma tan brutal, pero tampoco me imaginaba, Shai, volver a vivir todo aquello que conformó la segunda gran miseria del holocausto. El silencio de tantos, mientras pasaba, la indiferencia o la banalización, nunca más. Y hoy estamos viendo un mundo indiferente. Ver imágenes de jóvenes en nuestras ciudades con una bandera de jamás me rompe todos los esquemas. Va más allá de la capacidad de analizar qué le pasa al mundo. Y a la última, porque acaba de pasarnos de golpe, tenemos una farsa de juicio con unos tipos que quieren dar lecciones de moral a un pueblo que lucha por sobrevivir. ¡Fuck you! ¡V Noah! Gracias.